Bendito es Yahweh y de la mente Bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Esta es la última parte del tema Profundidades del alma y de la mente Y creo que para los que nos gusta estudiar Y yo creo que a todos los que están presentes acá les gusta estudiar Y las hermanas y los hermanos que están conectados Ha sido de mucha bendición este tema Porque entendimos más, empezando por mí Realmente qué funciones tiene el alma Cómo funciona el alma, etc, etc, etc Ahora, hace ocho días hablé algo sobre el libre albedrío ¿Sí recuerdan? Que el eterno Elohim, aunque sabe los resultados No es responsable directo de la decisión de cada quien ¿Sí recuerdan eso, verdad? Lo anotamos con otras palabras, pero es la misma idea Y además hablé como número dos Sobre lo que es el endurecimiento de corazón ¿Sí recuerdan? Y repito para los que no escucharon ese día El endurecimiento de corazón Como lo que hizo con el faraón Y ahorita vamos a ver otros ejemplos Es esto Que el eterno Yahweh Yahshua HaMashiach Le evita, le impide a una persona arrepentirse Eso es endurecimiento de corazón Entonces el endurecimiento de corazón es Evitar que una persona se pierde toda oportunidad De arrepentirse Ahora, para los que les guste anotar Amados a Him Por su terquedad De libre albedrío Porque tenía libre albedrío Por su terquedad de libre albedrío Vayan anotando, amados a Him El rey Heshbon De Sihón Fue castigado Entonces, por su terquedad de libre albedrío El rey Heshbon De Sihón Sí Fue castigado Ahora, vamos a Deuteronomio, por favor Capítulo 2 Vamos para allá Amados a Him Amados a Hayod Capítulo 2 Verso 30 Cuando lo tengan Me dicen uno Men y nos gozamos Sí Aleluya Mas Heshbon Rey de Sihón No quiso que pasásemos por el territorio suyo Porque Yahweh Tu Elohim Había ¿Qué? Endurecido su espíritu Y obstinado su corazón Para entregarlo En tu mano Como hasta hoy A ver, léanlo como Aunque sea con la misma traducción Que tienen, por favor Todos O men Ahora Este es otro ejemplo De endurecimiento de corazón Ahora Pongan mucha atención Todos acá Amados a Him Y todos allá Amados a Him A Hayod No trasgredamos el Shabbat Guardemos la santidad Guardemos las fiestas Guardemos nuestros ojos Guardemos en todo Porque no sea que el Eterno Endurezca el corazón de alguien Y mira que ha pasado Lo que te estoy diciendo Lógico que es verdad Yo no vengo a decir mentiras Me ha tocado ver gente Que estuvo con nosotros acá O en alguna de las congregaciones A nivel mundial Y que por su rebeldía Y su terquedad Y la falta de respeto A los ruanim O a los ancianos Que realmente lo eran O lo son Más bien Tuvieron maldición Y entonces Un endurecimiento Del corazón Y ahorita están totalmente Locos Ciegos Por su endurecimiento Porque El Eterno No permite Ya que se arrepientan Y no puede haber Otra cosa Más horrible Que el Eterno diga Ya no te doy oportunidad De arrepentirte No creen que sea lo peor Porque ya no hay O sea Si nosotros siempre Estamos diciendo Tú también Amado Amada Que me ayudas a ministrar Le dices a la gente Arrepiéntete Arrepiéntete Nosotros nos arrepentimos Pero que Catástrofe sería Que el Eterno dijera Te evito Que te arrepientes Eso sería lo peor Porque es camino Al infierno Directo Ahora Muchos dicen ¿Por qué fue castigado Este rey O por qué fue castigado El faraón Si el mismo Elohim Yagüel Endureció El corazón Si recuerdan Esa pregunta Que nos hicimos Hace ocho días ¿Por qué castigó Si el mismo Lo endureció? Bueno Anoten esto Elohim Da permiso Elohim No lo quiere Pero Da permiso De que en su libre Albedrío Se vuelvan Más perversos Cuando acaben De anotar Esa frase Me dicen No, no Meen amados Eso es una catástrofe También O sea que Elohim Permite Es que hay gente Mala Amados Hay gente Muy mala Hay gente Muy mala Hay gente Muy perversa Está bien Podemos cometer Torpezas Y tonterías Pero ya el que Causa pecado Que causa problemas Divisiones Esa es una Persona mala Es una persona Perversa Entonces vamos Por favor A Isaías Isaías 6 Verso 10 Y vamos a ver Un ejemplo De que El eterno En su libre Le da permiso O permite Que en su libre Albedrío La gente Se vuelva Más perversa Cuando tengan Isaías 6 10 Me dicen Uno Meen Miren que Ya empezaron Las clases Entonces hoy Vengo como Maestro Más tranquilo Y tú como Buen alumno Aleluya Ahorita te vas A lunch Bueno Ahora Por favor A ver Antes de que Leamos Isaías 6 10 Lean por favor Amado El ojín Da permiso De que en su libre Albedrío Se vuelvan Más perversos Amén Antes de leer Cuando la persona Cuando un Ben Israel Un hijo de Israel Tiene don de profecía Don de profecía O sea los dones De la profecía Uno puede Discernir Gracias al Guajacodis Y la gloria Y la esplendor Es para la vaca 2 Si una persona Va a ser Endurecida En su corazón O no Ahora tú podrás Pero eso ¿Cómo se sabe? Bueno revisa Los dones De la guajacodis Y entre ellos La profecía Entre ellos El discernimiento De espíritus Etcétera Entonces En el caso De un servidor Y lo digo Con humildad Para que se aprenda Porque hay varios Hermanos que están Siendo bautizados Para que se entienda Con los dones De ruajacodis Entonces Hay hermanitos Que me dicen Oiga Roy Yo no sé esto Yo no sé También muchas cosas Voy aprendiendo También Pero algunos Me preguntan Cosas que yo ya sé Que ya pasé Y entonces Les explico Por ejemplo Han pasado gente A la oficina O hablado por teléfono Administrados por Skype Y yo diciendo Quien tiene Está endureciendo El eterno Está endureciendo El corazón De esa persona Y es así No se equivoca uno No porque uno Sea la cosa Muy grande No Porque el único Grande es Yahshua Mashiach Isaías 6.10 Dice Engruesa el corazón De este pueblo Y agrava sus oídos Y ciega sus ojos Para que no vean Con sus ojos Ni oigan con sus oídos Ni su corazón Entiendan Y se convierta Y haya para él Salvación La sanidad interesa Pero la palabra Es salvación Entonces puedes Ponerle ahí Endurecimiento De corazón De parte de Yahweh O de Elohim Endurecimiento Ese es un Endurecimiento De corazón Este es un Ejemplo Claro Y Yahshua Hamashiach Lo dijo Pueden ponerle Entonces en su Tanakh Este es un Endurecimiento De corazón Va a tener ojos No va a ver Lo espiritual Va a tener oídos No va a oír Lo espiritual No va a entender Nada Le vas a hablar Sobre estar en Nishma Uno, dos, tres O los que están En Malhut No va a entender Nada la persona Porque es perversa Se habla Otro idioma No, no No se entiende La gente A ver Lean por favor Engrueza el corazón El 10 Omen Ahora Si tú recuerdas Son cinco facultades Del alma Las cinco facultades Del alma El eterno Yahweh Permita Que con esas Cinco facultades Del alma Le sirvan al diablo Recuerdas La nutritiva La sensitiva La imaginativa La racional Y Volutiva Entonces esas facultades Que debían de servir Al Abacadosh Si tú recuerdas Los temas primeros Cuando empezamos Yo creo que nos gozamos Con esta serie de temas Para los que nos gusta La Torah Entonces Es con todas Esas facultades Están sirviendo A Hasatán Yashua Hamashi Le reprenda Ahora La gente Ahorita lo van a notar Amados La gente se ata A muchas cosas Si tú escuchas Los audios de Liberación Demoníaca 1 y 2 Verás que la gente Se ata A algo Y eso Saben los brujos Por eso dice Se hacen amarres Se hacen desamarres Porque lo saben Pero ellos no hacen nada No Es un decir Si tú Escuchas Liberación 1 y 2 Verás Demoníaca 1 y 2 Verás que Dice En Bereshit 34 Verso 1 Salió Dina La hija de Lea La cual les había dado A luz a Jacob Para ver a las hijas Del país Y la vio Siquén Hijo de Amorebeu Y la tomó Y se acostó con ella Y la deshonró El verso 8 Pero su alma Se apegó a Dina Si recuerdan eso ¿Verdad? Entonces las almas Se apegan ¿Las almas qué? Se atan Por así decir Entonces A ver Si anoten esto Hermanos Por favor La gente Se ata Sola Porque no es Yahweh Porque tienen libre Albedrío La gente Se ata Sola La gente Se ata Sola Entonces Se atan Solos ¿De acuerdo? La gente Se ata Sola El eterno No ata Nadie El eterno Es libertad El eterno Es libertad Lo dice Yashukamashè Si permanecié Mi palabra Seréis verdaderamente Mis discípulos Y la verdad Os hará Libres Eso no habla De atadura Para nada Lógico Ahora Efraín Cuando pecó Si están las dos Casas de Israel Tú tienes que Repetir Si eres nuevecito Por favor Ve los escritos De las dos Casas de Israel En la página Gozoipaz.mx Y también Escucha los audios De las dos Casas de Israel Ahora Entonces está Judá E Israel Judá Y Efraín ¿Es así? Bueno ¿Qué hizo Efraín Según la bendita Tanaj Y ahorita lo vamos A ver Efraín Se ató Solo Solo A los ídolos Ahora vamos Por favor Al libro De Oseas Osea Y recuerden Que hay dos audios Sobre el libro De Oseas El audio Uno y dos El libro De Osea Está en la página Gozoipaz.mx En audio Y si no mal Recuerdo En video Vamos a Oseas Cuatro Diecisiete Ahora Aquí hay un error En la traducción Lo voy a decir Como está En el original Cuando tengan Oseas Cuatro Diecisiete Me dicen Un homen Efraín Es atado A ídolos Déjalo A ver Todos El diecisiete Como es La traducción Homen Ahora tú dirías Y no dirá Dado Dado A los ídolos Bueno Es que Una persona Voy a poner aquí Varios ejemplos La persona fulana Es dada Al alcohol Es decir Que tiene la costumbre De tomar alcohol La persona Es Esta persona Fulano de tal Es dado al cigarro Si han oído eso Si Es una forma De lenguaje En el español Entonces En este caso Es No es que sea Dado Sino que se Ató Es atado A los ídolos Ahora ¿Por qué la persona Es atada A los ídolos? O sea Cualquier Cualquier ídolo Cualquier religión ¿Por qué? Anoten esto Porque no tienen fe Al único Elohim Vivo Y verdadero Porque no tienen fe Al único Elohim Vivo Y verdadero Bendito Yahweh Aleluya Ahora Ponte a pensar A ver Efraín Pecó ¿Recuerdan? Fue como Torta no volteada Si recuerdan Todo eso De las dos casas De Israel A veces es bueno Volver a repetir Los audios Y los apuntes Bueno Entonces Una persona Que es dada O atada A los ídolos Es porque no tiene fe Por eso le piden A su virgencita Por eso le piden A San San este San el otro O sea Por eso Porque no tienen fe En el único Elohim Vivo Y verdadero Los mismos Algunos Reyes De Israel Ellos Levantaban Altares A dioses Falsos En Jerusalén Porque la gente Necesitaba Según ellos Tener Fe en otra Cosa Entonces Para ellos Para este Rey Por ejemplo Ezequiel Era imposible Como que Entendía Que El único Elohim Vivo Y verdadero Que quien es Yahweh Yash Hamashiach No era Totalmente Vasto Inescribible Necesitaban Otros Dioses Que tremendo Una idolatría Tremenda Cuando entremos A estudiar Lo de los Profetas Muchos hasta Lloramos Porque vemos Cuanta Perversidad Han hecho Y se sigue Haciendo Ya lo vimos Hace ocho Días ¿No? Entonces A ver Si no se Tiene fe En el único Elohim Vivo Y verdadero Y recuerda Que este Viernes Voy a empezar A hablar Sobre la Confianza Para que Avises A otros Hermanos Es muy Importante Por todo Lo que Ya está Pasando En el Mundo Nosotros Nosotros No vamos A dejar De adorar A Yahweh Pongan Mucha atención Lo que les voy A decir ¿Quién Atiende? Miren Amados A veces Hay Mesiánicos Que no están Muy firmes Y sobre eso Voy a hablar En la confianza Y por ejemplo Van a un Supermarket Un supermercado Y ven Veladoras Lógico Sin ninguna Imagen Pero Tienen Aroma La aromaterapia ¿Recuerdas? Eso Es una maldición Hay que romperlo En la liberación De Mónica 1 y 2 Entonces dicen Bueno yo tengo Fe en Yahweh Pero Y si me llevara Yo una veladora Y le prendo Incienso Y para sentirme Me doy a entender Hay mucha trampa En eso Y mucho Mesiánico Está cayendo O Que Pseudo Mesiánico No están Muy firmes De hecho Quiero hacer un paréntesis Pero bien claro La cábala Es eso Como no les es Basto El único Elohim vivo Y verdad Quien es Yahweh Entonces por eso Se utilizan Amuletos Talismanes Etcétera Para romper Maleficios Para evitar El mal de ojo Eso que te indica Que no se tiene Total fe Al único Elohim vivo Y verdadero Y verdadero Es así Esa es la cábala Le podrán poner Otro nombre Y decir No es que no El Roe Palacios O el doctor Palacios Está loco No entiende No yo si entiendo Y claramente Que el único Que vive es Yahweh Aleluya Ahora Efraín es dado O atado A ídolos Déjalo Entonces tú Recuerda Escuchar los dos audios De Oseas O Shea Ahora Que pasó acá Anoten esto Por su propia voluntad Recuerda Libra Bedrío Se apegó Efraín A los ídolos Se apegó Efraín A los ídolos Puedo continuar Coma Fue castigado Recuerda Se nos quitó Toda la herencia Si recuerdan Le quitó El Shabbat Le quitó Las fiestas Le quitó Todo Ahora ya lo tenemos Nosotros somos Privilegiados Amados Somos privilegiados Por haber nacido En esta O estar en esta época Ahora fue castigado Y Y luego pongan Y no pudo Despegarse De ellos Ya no pudo Ahora En el tema De la bestia Yashua Mashiach Le reprenda Hablé sobre las profecías Para Judá Y para Israel Y el castigo Para la casa de Israel Terminó en el año 2008 Eso es claro Si recuerdan eso Amados Entonces por eso El eterno bendito De su nombre Casa de Judá Casa de Israel Se abrió Ahora Entonces fue castigado Y no pudo despegarse De ellos Por eso ahora entiendes Pongan mucha atención Allá amados Aquí y todos acá ¿Por qué tu abuelita No puede despegarse De la idolatría? ¿Por qué tu mamá No puede despegarse De la idolatría? No es culpa de Yahweh No Ella decidió A pegarse a eso Y entonces El eterno Pon endurecimiento De corazón Cuidado Vamos a seguir orando Por nuestros familiares Amados Ahora tú entiendes Por qué tu mamá Tu tía Tu primo Etcétera No Estás loco El Shabbat no es El sábado no es La virgencita de Juquila O de Guadalupe O de la Cobadonga Allá en España Etcétera Del Rosario Etcétera Tanta cosa Idolatría Pagana Del diablo Es la verdad Etcétera Por esta cita Entonces El libro albedrío Sigue funcionando Pero lo que el eterno Según lo que acabamos de ver Si la persona es mala Es perversa Puede decir Bueno, pero mi mamá es buena O mi abuelita es buena No es tan mala No Es pecadora Aceptémoslo Como nosotros fuimos pecadores Y entonces Por su libro albedrío El eterno le puede endurecer el corazón Como al faraón O como a Hezbo Ahora El profeta Isaías Vamos por favor Allá Al profeta Isaías Bendito es Yahweh ¿Quién le va entendiendo? Está muy claro ¿Verdad amados? En el capítulo 63 Verso 17 El Ruajacodes Anoten así amados Ahorita vamos a la cita Pero no No sueltes tu tanaje El Ruajacodes Habló a través del profeta Isaías Que por amor Ustedes me dicen cuando pueda continuar Que por amor a los siervos Aleluya Que por amor a los siervos Vuelve por sus tribus De su heredad Por amor a sus siervos Ahora Pongan atención Lo que voy a decir Los siervos fueron Abraham Isaac Jacob Moshe Y tantos otros Pero quiero hacer una aclaración Bien, bien, bien Específica Ahora Ahora En este tiempo Hay siervos del eterno Que están predicando Torah Tú, tú, yo Pero vamos Olvida Déjeme a mi aparte Pero ¿Cuántos hermanos Están ministrando Torah? Que sean Varones de Elohim Varones de Elohim No chismosos No contenciosos Siervas de Elohim Pero voy a hablar de los varones Por amor a los siervos A los que están atalayando ahorita El eterno Evita el endurecimiento de corazón ¿Recuerdan cuando Yahweh Nuestro Elohim dijo Busqué quien intercediera Y no hallé a nadie? ¿Quién recuerda? Pero ahora vemos varios varones Que estamos intercediendo Y estamos intercediendo de verdad Sin fin de lucro O sea Sin importarnos el dinero Más que el amor Hay agua y las almas Esto Claro que le revienta a muchos Oír Perdón por la expresión O les Se chocan de oír esto Pero es que Es que ellos quieren el dinero En este caso A nosotros El gozo y paz No le interesa el dinero Las almas sí Las almas sí Ahora Vamos a ver el 17 Amados ¿Tienen la cita? 63-17 ¿Por qué hoy Yahweh nos has hecho Errar de tus caminos Si endureciste Pongan mucha atención Subrayen ahí Amados preciosos Nuestro corazón A tu temor Vuelvete por amor De tus siervos Por las tribus De tu heredad Este paso Es de fuego Todos son de fuego Pero En cuanto el papel Que tú estás desempeñando Para atalayar El eterno Le quita el endurecimiento De corazón A muchos Bendito es Yahweh ¿Sabes qué hacía yo ayer? Si no me recuerdo Más menos A esta hora Estaba yo De rodillas Orando No te lo digo Para presumir ¿Qué uno Yo te voy a presumir? Simplemente Te estoy diciendo Lo que yo estaba haciendo A esta hora Había yo Acabado de trabajar Como médico Llegué a la casa de ustedes Puse un cojín Para las rodillas Lógico Ya no es lo mismo Cuando tenía yo 20 años Me arrodillé Y a orar ¿Qué hice hoy en la mañana? Ponemos los tefilim Y estar orando Intercediendo Por tantos millones De seres humanos Esa es mi obligación Pero lo hago con mucho gusto No es carga Para mí Es una encomienda De Yahweh El eterno Puso eso en mi corazón Entonces yo lo tengo que hacer Lo tengo que hacer bien Fíjate muy bien Como dice el paso ¿Qué te pareció este paso? Tremendo ¿no? ¿Por qué hoy Abue nos has hecho Errar de tus caminos? Se fueron fuera de la Torah Y endureciste Nuestro corazón A tu temor Fíjate muy bien Lo que está acá Vuélvete por amor De tus siervos Por las tribus De tu heredad Aleluya Ahora Por amor a los siervos El eterno dice Bueno Mi hijo Está intercediendo No me tomen a mí Yo me pongo a par Yo nada más te dije Que oro y ayuno Y eso lo hago Con mucho gusto Pero vamos a pensar En otro siervo Está orando y ayunando Intercediendo Sin fines de lucro Eso es muy importante Hermanos Porque si no Las oraciones No llegan a los cielos Eso es Vamos ¿Cómo estaría yo aquí De hipócrita Diciendo Por favor Arrepiéntanse Etcétera Pero si les interesa Este disco Mándeme 100 dólares Y se los hago llegar No Eso no Eso no Eso es basura Perdónenme Yo hablo así No tengo otras palabras Yo no estoy en contra Que los maestros De Torah Puedan vivir de eso Es más Lo dice la Tanaj Pero por qué dije Que es basura Porque convierten En una mercadería Eso es otra cosa Pero en el caso mío No Pueden bajar Todo lo que quieran Del canal Que quieran Aleluya Y no me tienen que dar Ni siquiera las gracias Bendito es Yahweh Entonces está aquí Otro siervo Bueno otro siervo O sea orando Ayurando Y por amor a ese siervo Le quita el velo A mucha gente Dime si no será importante Interceder por las almas Aleluya Ahora entiendes Más amado Y entiendo yo Más mi llamado Y tú Tu llamado Bendito es Yahweh Aleluya Esto está tremendo Este pasú Está No sé ¿Cómo te llegó? Vamos En cuanto que nosotros Pecamos Él endureció el corazón Tuvo que haber otra persona Que haya que orar Orado por mí Es decir Que nos vamos ayudando Unos a otros Ahora oremos Por otros Hay millones de almas Perdidas en el mundo Hermanos Ajín Baruch Hashem Ahora Anoten esto Como una conclusión El libre albedrío Es igual A la capacidad Del alma Para escoger La capacidad Del alma Para escoger Y entonces Y entonces Entran dos facultades Del alma Acá La facultad Racional Y la Evolutiva Porque pensamos Y hacemos Las cosas Si recuerdan El libre albedrío Es la capacidad Del alma Para escoger Entonces Entonces tú escoges Descansar Y no Trasgredir El Shabbat O escoges Trasgredir El Shabbat Pero ese es tu problema El problema Está Y es que esto lo digo Porque es mundial Amados Por favor nadie se vaya a sentir Herido acá Es que esto es mundial La gente Trasgrede El Shabbat Trasgrede El Shabbat No guarda La santidad Y están Llama y llama Por teléfono Roe no puede orar Por mi Roe no puede orar Por mi Pero Yo oro Con mucho gusto Pero si tú no pones Tu parte Como Yo estoy orando Pero si tú sigues Trasgrede El Shabbat Y no guardas bien El Shabbat ¿De qué sirve Que yo ore? Si me entienden Está claro ¿Verdad? Ahora Anoten esto Hay que escoger El bien Y no El mal Hay que escoger El bien Y no El mal Bendito Es Yahweh ¿Recuerdan Cuando hablé Sobre el Yeset Jatov? ¿Cómo se llama El otro? Yeset Jara La inclinación A hacer el bien Uno Jatov La inclinación A hacer el mal Bueno Este es el libre albedrío Y tú lo encuentras Explicado En las Parashot De la Torah En la página Gozoypaz.mx Ahora Mucha atención Mucha atención El ejemplo Del faraón Miren El ojín puede castigar Por un pecado Si quieren anotarlo El ojín puede castigar Por un pecado grave Por favor No pequen Amados No pequemos Ya bastante ofendimos A la vaca dos antes El ojín puede castigar Por un pecado grave Eliminándole La capacidad De elección Lo voy a decir En esta forma Para que quede Más claro Para otros hermanos Eliminándole La capacidad De elección Aleluya Y es ahí Y es ahí Donde se cumple La cita De Isaías Donde Segalos Que no vean Y que no oigan Y que no entiendan Y que no se salven Tremendo Está eso El Eterno No es libre De eso Entonces El Eterno Puede castigar Por un pecado grave Como dice Después Eliminándole La capacidad De que De elección No va a saber Que Ya no te saben Entender Oye Estás adulterando Eso está mal Pero que No Eso no tiene nada malo Eres un exagerado Eres un santurrón Ya están ciegos Amados Miren Voy a decir algo grave Muchos De nuestros familiares El Eterno Ya les endureció El corazón Yo no sé Ni voy a poder decir Aquí Quién sí Quién no Yo no soy quién Por eso Pero de mis familiares Yo sé quién Para qué me hago tonto Si el Eterno equipa Con los dones Del Bacodesh Porque Decir Bueno Yo tengo Por eso Tenemos que orar La manera de orar Oramos Abacadós Por tus escogidos De la casa de Judá Y de la casa de Israel Y del mundo entero Aquellos que no han sido Entregados A endurecimiento Del corazón Por los demás Ya no No hay nada que hacer ¿Sí queda claro? Pero si tú tienes Dudas Decir Oiga Roe Yo tengo dudas Con el discernimiento Del huaco De espíritus Y demás Bendito Ya por los dones Y tú tienes dudas Y entonces Oiga Roe Pero mi mamá ¿Cómo es esto? Etcétera Ahí se mueven Muchas cosas Y no Por favor No hay que Jugarle Al falso profeta Recuerden el tema De los delirios Hay muchos Que tienen delirios Mesiánicos Y que veo El nombre de Yahweh En mi mano Y por favor Esas cosas No sirven Eso no Miren Miren A ver Los dones Del roacodes No son para hacer Un espectáculo O para presumir Los milagros Los hace Yahweh Con un propósito Definido Y por una necesidad Específica ¿Queda claro? Sí Por favor Tengan mucha Pongan mucha atención Y aquí no se dejen Engañar Si alguien se te acerca Y te dice Yo tengo esto O allá Por favor Háblenme Háblenme Entren a la oficina Amados Por favor Eso es muy delicado Porque a veces Estos espíritus De depresión Pueden infiltrar En otros De opresión Más bien De depresión Pero de opresión A otra persona Bueno Tú con estos Todos estos temas Te vas a preocupar Por ti mismo Y vas a decir Bueno estoy Transgrediendo el Shabbat Guardo bien el Shabbat Guardo mis ojos Guardo la santidad Tengo libre albedrío Me gusta hacer el bien Me gusta hacer bien Los mandamientos Etcétera Etcétera Entonces tú vas a elegir Qué hacer Recuerda que hay libre albedrío Por eso ya Bueno Surojín dice He puesto delante de ustedes Ante de ustedes La vida y la muerte Si recuerdas eso ¿Verdad? Ahora Los pensamientos Y las acciones Todo lo que tenga que ver Con las facultades del alma Pero No solamente Miren Pongan mucha atención ¿Quién me atiende? Aleluya Por tu vida Porque yo sí que sigues el tema Lo más importante Es Ver Cómo me comporto A solas Eso es lo más importante Anótenlo Porque a solas Se masturba una persona No se masturba en público ¿Verdad? A solas ve pornografía No lo das en público Si se dice Mesiánico A solas Roba dinero A solas Tiene malos pensamientos E incuba E incuba más Malos pensamientos Deje el iniquo Sus pensamientos Sus malas acciones Dice la Tanaj Entonces Repetir por todos los Amados A nivel mundial Preocúpate Por lo que haces Con las cinco facultades No anoten Pero esto Cuando las cinco facultades Del alma Con gente Enfrente O hermanos Y sin gente Enfrente O hermanos O sea A solas Las cinco facultades Del alma Están sometidas A Yahweh La persona Está en Malhut Nunca he dicho Que es por el conocimiento De la Torah Nunca he dicho Es porque te sepa Los versos De la Torah De memoria O los temas A ver Háblame Del alma Y el cuerpo La sanidad Del alma Y el cuerpo Háblame Del libro De Osheas En que consiste Etcétera No Yo no te he dicho Que te salvas Por ello O que estás en Malhut Por ello Sino por la santidad Entonces quedó claro Este punto Es vital Que pensaría El faraón A solas Si estaba Demostrando Pongan mucha atención Si estaba Demostrando Perversidad Para los yeudín Para los hebreos Para nuestro pueblo Que no pensaría A solas Demonios Le estaban hablando Día y noche Al oído Si o no Eso es lo importante Ahora Lástima Digo Lástima Porque vienen Pocos Hoy Bueno Ahí tenemos Un buen número De hermanos Y hermanas Hoy Pero Porque muchos Salen a trabajar O otros No quieren venir Algún día Le presentarán cuentas Ante el Abacadosh Por haber tenido Una congregación Tan cerca Y no venir Por favor Pero Pero pongan mucha atención Lo que hacemos A solas Es lo que cuenta Porque Si a solas Estamos en santidad Con las personas Igual Ese es el problema A solas ¿Quedo claro ¿Quedo claro este punto? Si Aleluya Ahora Mucha atención Mucha atención Todo es importante Lo que estamos viendo Amados Recuerden eso De a solas Si Aleluya Ahora Muchos piensan Que como Elohim Como Elohim Sabe el futuro Entonces El Libra Albedrío No existe Es un resumen Y dicen Bueno Ellos No existe El Libra Albedrío Depende De Elohim Hasta la voluntad De ellos La voluntad De Elohim Somete la voluntad De ellos No Eso no No está en la Tanaj Para empezar ¿Cómo puede ser fácil Explicar esto? A ver ¿El Libra Albedrío Existe? Si ¿Existe La Libra Elección? Si A ver Pongan como número uno El conocimiento De Elohim No es similar A nuestro conocimiento Me dicen Un homen Aleluya A ver Lean esa frase Por favor Homen Amados Algo para estar En Malhud Es reconocer Que el es El Todopoderoso Que el me ve Estando a solas Que el ve Mis pensamientos Que el sabe Mi sentir Que mis facultades Del alma Si están O no Sometidas A Elohim El lo sabe Eso es lo importante Cuando no le jugamos A loco No estoy hablando De nadie Si me doy A entender Cuando no le jugamos A loco Por favor Porque el sabe Todo lo que pensamos Como actuamos Que hacemos A escondidas O a solas Más bien Él lo sabe Cuando no le jugamos A eso Estamos en Malhud ¿Se entendió? Bueno es que ahorita Nadie me mete Está viendo el eterno Y el es el que te puede Mandar al cielo O al infierno Eso es lo importante Entonces el conocimiento De lo jino Es similar A nuestro conocimiento Cuando alguien Entiende Esta primaria Esta primicia Esto primero De la Torah Es cuando La persona Dice Puede irse Hacia una santidad Tremenda O puede quedarse Endurecido El corazón Y perderse Porque el eterno Así lo dispone Y número dos Pongan esto La vida De Elohim No es similar Al concepto Que nosotros Tenemos Como vida La vida De Elohim No es similar Al concepto Que nosotros Tenemos Como vida Este tema De hoy Es un banquetazo Para los que Les gusta Torah Porque está sacado De la Torah La vida De Elohim No es similar Al concepto Que nosotros Tenemos Como vida ¿Qué le dijo A Nicodemo? ¿Qué le dijo? Si no entiendes Las cosas De la tierra ¿Cómo te voy A explicar Las cosas De los cielos? Si así le dijo No lo iba A entender Ahora No vamos A hablar aquí De la persona Algún día Aunque hay Algunas cosas Ya grabadas En Yohanan Brijadashah En la página GozoyPaz.mx Pero hay Algunas cosas O sea ¿Cómo Darle entender A una persona Claro Yahshua es Yahweh No es otro nombre Es el mismo nombre De Yahweh Más que Shua Es salvación De él Yahweh Eso lo vamos A demostrar Una vez más Pero en fin Hay gente Que no entiende Ni eso ¿Cómo va a entender Lo demás? Te voy a poner Un ejemplo Porque ese tema Lo voy a dar Bueno ¿Aceptas que Yahshua Es hombre? Sí ¿Y aceptas Todo lo que dice? Sí Ya lo he administrado ¿Verdad? Maldito el hombre Que confía en el hombre ¿Aceptas que Yahshua Es divino? Sí ¿Pero que es el Ojim? No Entonces tienes dos dioses Así de sencillo Vamos Cualquiera que tiene masa gris Lo entiende ¿No crees? Sí Pero hay tanto pecado Y tanto orgullo Que por eso la gente Se cierra Ahora Dije La vida del Ojim No es No es como el conocimiento Que nosotros tenemos De vida Cuando uno estudia El Brijadashay Lo vamos a volver a repasar Si el Eterno nos lo permite Nos da tiempo Ya como están las cosas Entender ¿Quién es Yahshua Hamashay? Voy a dar ese tema Si el Eterno nos lo permite Este Shabbat No sé Vamos a entender No es el concepto Como nosotros Lo entendemos Él no había Resucitado Y caminaba Sobre las aguas Aleluya ¿Es así? Entonces Hay ciertas cosas Que Que si sería bueno De otra serie de temas Tratar todo esto Porque es muy fascinante Perdón por la palabra Ahora Voy a decir una cosa Miren La química Una pregunta La química La farmacobiología ¿Existe? ¿Sabes farmacobiología? No Ok ¿Existe la mecánica cuántica? Sí ¿Sabemos Mecánica cuántica? No Ahora El hecho De que no lo sepamos No quiere decir Que no exista ¿Quién entendió? A ver Anótenlo así El hombre El hombre Puede vivir Sin el conocimiento De algo Aleluya Ahora pongan El conocimiento Punto de parte El conocimiento Puede existir Sin el hombre Vamos Sin cierto hombre Por ejemplo Sin el hombre Y es el ejemplo Que te acabo de poner De una manera práctica Maduaj Ajot Sí El hombre El hombre puede vivir A ver Repitan esas dos frases Amen El hombre puede vivir Sin el conocimiento De algo El conocimiento Puede existir Sin el hombre O sea Hay una Tengo una paciente Que estudió Ciencias marinas Del fondo Del mar Algo así Una De esas De esas carreras Que Raras ¿No? Y ella cuando va A consulta Me explica ciertas cosas Yo me imagino Nada más unos pececitos Ahí Pero ella me habla Con mucha ciencia El hecho de que yo no sepa Eso no quiere decir Que no exista eso Y ella me dice El por qué de esto Y por qué del otro Y da gusto Encontrarse gente así Ya le ministré La Torah Y no quiere Pues sería lo más Importante Que aprender Ahí a Torah Antes que todo eso Del mar Pero A ver Yahshua Nada más una adelantadita Bendito es el Yahshua ¿Comprendemos Toda la majestuosidad De Yahshua? No la entendemos Amados Y el simple hecho De que no la entendamos No quiere decir Que tengamos Que encajonar Porque eso está haciendo La gente Atacando que Yahshua Es Elohim Que no es Elohim Etcétera Más bien que no es Elohim Y tratando de encajonar A Yahshua En un ser humano Que caminó Sobre las aguas A ver Camina sobre las aguas Le podríamos preguntar A alguien De ellos ¿No? ¿Cómo lo va a contestar? Que fue un gran cabalista ¿No? Como varios me han contestado Es una aberración Eso Es una Es una blasfemia Contra la vaca dos Porque él no es esotérico Él es puro Él es tres veces Kadosh Entonces ¿Cómo vamos a ¿Cómo vamos a explicar? Pero eso lo vamos a ver En otros temas Ahora Quiero abarcar esto Ahorita Porque si nos va a servir A todos Anoten esto La vida de Elohim Es el mismo La vida de Elohim Es el mismo A ver Yo me pongo a pensar A ver ¿Cuál es la vida de Elohim? El mismo Tú dirás Pero eso está muy claro No, no, no A ver Vamos a Tú A ti A ti A ti A ti O a mí me preguntan Oye Voy a poner mi ejemplo Doctor Como doctor O médico Dígame ¿Qué es la vida? Entonces Bueno En la vida Hay respiraciones Podría yo Poner los conceptos médicos O bioquímicos Que sé Etcétera Fisiopatológicos Pero ¿Cómo puedo explicar La vida De Elohim? Entonces Yo no puedo Encajonar a Yashua A Yahweh En un hombre O en algo No lo puedo Encajonar así Porque ellos dicen No, es que ustedes Lo están encajonando Porque Yashua No es Elohim No, ellos son los que Lo están encajonando La vida De Elohim Es el mismo Si entendemos Tan simplemente Que Yashua No es otro Nombre Sino que es Yahweh Shua Yahweh es mi salvación Entonces Entonces Él es mismo No A ver La vida De Elohim Es el mismo A ver Entonces Anoten esto Para que vaya quedando Más claro Y Él mismo Es su vida Él mismo Es su Vida Y entonces Vamos a entender Un concepto Que lo hemos repetido Tantas veces Pero realmente No le habíamos Entendido Yashua Hamashia dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Y tú dirás Si, pero no hemos Vido a dar vida Va a haber la resurrección De los muertos Al toque de Shofar En Yoterúa No, pero a lo que Se refiere Él ahí es Que Él es la vida De todo O sea, Él da vida Por eso sopló Sopló en Adán Le sopló Va a la redundancia Sopló de vida No sé si me estoy Dando a entender Porque si no Dejaríamos este tema Entonces aparte Lo damos como Más amplio Pero creo que Si se está entendiendo ¿No? Entonces La vida de Elohim Es el mismo Si lo anotaste así Y Él mismo Es su vida Él no tiene que dar Explicaciones de la vida A otra persona Porque Él es único Él es el Todopoderoso Y cuando Uno teme A ese Elohim El único Verdadero Que toda la persona Está en Malhut Porque le teme Eso es todo Pero el problema Es que se sigue pecando Recuerda lo que se hace Con las cinco facultades Del alma Del alma A solas Eso evita el crecimiento Si es malo Ahora Anoten esto Se va a quedar más claro Yahweh Yahshua No es distinto A Él No es distinto A Él Si Ahora Anoten esto No así El hombre Y ya vamos terminando No así El hombre El hombre Depende De Elohim Y Yahweh No depende De nadie Aleluya Eso es la vida A ver El hombre ¿De quién depende? De Elohim Sin Elohim No somos nada Yahshua Ya lo dijo Sin mí nada Podéis Hacer Ahora El Elohim Depende de alguien No Esa es su propia vida ¿Ya se entendió mejor? Ahora Si yo quiero tener bendición En espíritu En alma Y en cuerpo Si se enferma uno Que lo sane a uno Si hace falta dinero Para algunos Que tengan dinero Etcétera Que tengamos siempre trabajo ¿Por qué acudir A alguien Que tiene que depender De otro? Mejor acudo Al que todo lo puede Sí Y se resuelven Las cosas Amados Aleluya Ahora Anoten esto Él Yahweh Y su vida Es una sola entidad Vamos a entender mejor El Ishmael Israel Él Y su vida Es una sola Entidad Es que estos son Principios básicos De la Torah De la Torah Más correctamente Pronunciado Entonces A ver ¿Qué anotaste? A ver Entonces Yahshua Hamashiach Es una sola entidad No depende de nadie ¿Sí me doy a entender? A ver Si no, no se hubiera atrevido A decir Voy a adelantar algo Tengo poder Para dar mi vida Y para volverla a tomar ¿Lo dijo? ¿Sí lo dijo? Él no depende de nadie Porque él es Yahweh Si se entiende Que en otras partes En la Tanaj O en la Biblia Para los nuevecitos Como que No le entiende uno bien Con esto Se te va a quedar más claro Ahora Anoten esto Con nuestro intelecto Es imposible Conocer a Elohim Bendito es el Abakadosh Con nuestro intelecto Es imposible Conocer a Elohim Pero estos conceptos Que tú acabas Ya no anotar Estos conceptos Que tú acabas De anotar Si le entiendes Aleluya Si entendiste Que con las cinco facultades Del alma Cuidado Haces algo malo A solas Si lo entendiste Yo lo entiendo muy bien Bendito es el Abakadosh Ahora Anoten esto Él O sea Yahweh Yahshua Es perfecto En su existencia Él es perfecto En su existencia Y nuestro intelecto Es finito O sea tiene un límite Tiene un fin Tiene una finalidad No finalidad Sino un fin Un límite más bien Y nuestro intelecto Es finito O sea tiene un límite Ahora voy a poner un ejemplo Ahorita que me está dando La luz del proyector Todaraba Lastima Si yo ya quería Mis lentes de sol Bueno Ahora Fíjense muy bien Lo vamos a Lo voy a plantear En esta forma Y van a ver Como vamos a quedar Todos muy Muy contentos Los benditos Yahweh Llenos Del Oaxacodis Anótenlo así La escasa Más bien La escasa capacidad De nuestro intelecto Por eso dije que este tema Es un banquetazo Para los que les gusta Estudiar Torah En profundidad Y no necesitamos De la cábala Mira Aleluya La escasa capacidad De nuestro intelecto Si es escasa Nuestra capacidad Si Aún Einstein Tenía escasa Su capacidad Comparada con Elohim La escasa capacidad De nuestro intelecto Es similar A la escasa Capacidad De captar La luz del sol Es similar Es similar A la escasa capacidad De captar La luz del sol Ahora ¿Quién es el sol De justicia? Ahora Número uno Anoten No es que el sol Sea débil Yo no puedo captar Toda la luz del sol Porque el sol Es débil No No es que el sol Sea débil ¿Ya lo notaron? Número dos Sino que la luz Del sol Es mayor Que la capacidad De luz Que pueden tolerar Mis ojos A ver Ahora lean el uno Y el dos Omen Baruj Hashem Esas son explicaciones Muy profundas Ahora Por eso Al menos en mi caso Estoy seguro Que también en el caso De los Kadoshim 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 A nivel mundial Nos da mucho celo Mucho coraje Que la gente No guarde la santidad Porque estamos hablando Otro idioma Si me doy a entender Porque nosotros Tenemos libre albedrío Y nosotros Hemos escogido Obedecer a Yahweh En todo Baruj Hashem No es que seamos Los grandes santurrones Es que decidimos Servir a Yahweh Con todo nuestro corazón Nuestra alma Nuestra mente Como dice La mitzvah De la Torah Aleluya Ahora No es que No es Es que una cosa Es los dones La unción Que el eterno Deposita en cada quien Eso es otra cosa Estamos hablando De libre albedrío Bendito es Yahweh Ahora Voy a terminar Más o menos Con estas frases Anótelo Teme a Elohim Porque el está encima De todo Teme a Elohim Porque el está encima De todo Y nosotros Prácticamente No somos nada Eso dijo Abraham Y nosotros Prácticamente No somos nada Ahora Anoten esta otra frase Mucha gente Eso es lo que yo Me he encontrado Mucha gente Intenta Tontamente Reducir A Elohim A su intelecto Siendo Esto es imposible Eso es imposible Ahora Ya no anoten Pero es la misma idea Querer abarcar El conocimiento De Elohim Es querer Querer abarcar Algo que no está A nuestro alcance Es Miren Querer abarcar El conocimiento De Elohim Fíjense muy bien Por favor Porque he hablado Yo he hablado Con muchos cabalistas Ellos quieren alcanzar Fíjense muy bien Ellos quieren abarcar El conocimiento De Elohim Pero el conocimiento De Elohim Y su existencia Es lo mismo Entonces Cuando alguien Quiere abarcar El conocimiento De Elohim Es como si quisiera Abarcar su existencia Eso es imposible Y sobre eso Están llenos Los libros de Kabbalah Del que tú quieras Para que estudiar eso La gente Sabes que Acaba frustrada Dice No entiendo Quien es Elohim Y otro libro de Kabbalah A ver si lo entiendo Mejor a Elohim Como lo va a entender Si no entiende Los principios básicos De la santidad Ahora quiero Desengañarte en eso Porque por eso Está siendo engañada Tanta gente De eso Hablan los libros de Kabbalah Conoce a Elohim Podemos conocer Algunos de sus atributos Pero no todo Porque conocer Tener el conocimiento O sea Querer abarcar El conocimiento De Elohim Es querer abarcar Su existencia Es como que Lo apunten Así de una manera Resumida Querer abarcar El conocimiento De Elohim Es como querer El conocimiento Eso Vayan conocimientos Como querer abarcar Su existencia Eso es imposible hermanos Tú lo sabes Que eres K2 Y yo diría Y termino con esto Es una necedad Ridícula Es una necedad Ridícula A ver Yo les voy a poner Un ejemplo claro Aleluya ¿Por qué hay escuelas De Kabbalah Sin Torah No Madonna Estaba estudiando Kabbalah ¿Por qué hay escuelas De Kabbalah Sin Torah No, lo que interesa Es la Torah No la Kabbalah ¿Se va a salvar Esta perdida? Eso solamente Si el Eterno No sé si ya La endureció De su corazón O no Yo no soy juez Pero porque hay Muchas escuelas De Kabbalah Pero lo que interesa Es aprender la Torah Ayer yo me encontré Con una persona Me decía Estoy estudiando Numerología Y Kabbalah Quiero entrar a la Mishnah Etc Permítame Primero la Torah Y arrepiéntase Y sálvese Isaías 55 Verso 8 Vamos para allá Y terminamos Se termina Este curso Por así decirlo Esta serie de temas De profundidades Del alma Y la mente Isaías 55 Verso 8 Esto lo hemos leído Muchas veces tuyo Pero ahorita Lo vamos a entender Mejor todos ¿Omen? ¿Quién tiene Isaías? Isaías 55 Verso 8 Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos Dijo Yahweh A ver todos ¿Omen? Porque mis caminos Son vuestros pensamientos Y vuestros caminos Mis caminos Aleluya Ahora con esto Termino la serie De temas Profundidades Del alma Y de la mente Yo puse mi mejor esfuerzo Para que todos Aprendieran Más de lo que es La 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 El alma La mente Y como debemos De comportarnos A nuestro Ante nuestro Elohim Ahora no nos vamos A desconectar Este último tema Fue un banquetazo Todo Todos los temas Pero no lo digo Porque yo lo diga Sino O lo estoy mencionando Sino porque está En la Tanaj De acuerdo Entonces Entonces De acuerdo con esto Gracias.